Bienvenidos, el día de hoy vamos a hacer un rico queso fresco casero. Comencemos. Vamos a comenzar poniendo un galón de leche, es leche entera, en una olla. Y le vamos a prender a la estufa y la vamos a poner a calentar, no es necesario que la leche hierva. La leche ya está caliente, ahora lo que voy a hacer, le voy a poner media taza de vinagre. Este es para que la leche se corte. Le vamos a batir y le vamos a apagar a la estufa. Como pueden ver, ya se empieza a cortar la leche. Ya se empieza a separar el queso del suero. Y miren, como pueden ver, ya se separó el queso del suero. Ahora lo vamos a dejar enfriar para poder colarlo. Miren, ya se enfrió. Ahora lo que voy a hacer, voy a utilizar una tela especial para colar queso. Lo vamos a poner, vamos a poner la tela aquí en el sedazo este y vamos a pasar el suero. Y para los que se preguntan si el queso sabe a vinagre, no nos sabe. Queda bien bueno. Y lo vamos a exprimir bien, que se le salga todo el suero. Ya que lo exprimimos y le sacamos el suero, vamos a pasarlo aquí a un contenedor, a un recipiente. Lo vamos a pasar aquí en este más grande y para que nos vaya a tirar y para ponerle la sal. Y le vamos a poner sal al gusto. Y ahora vamos a mezclarlo, que se mezcle bien con la sal. Una vez que la sal ya se le integró, lo vamos a poner aquí en este recipiente. Y miren, ahora lo voy a tapar y lo voy a llevar al refrigerador. Después de haberlo dejado toda la noche, ya vamos a sacar el queso. Vamos a cortarlo. Y miren nada más, que buen queso. Y vamos a probar, a ver cómo quedó nuestro queso fresco. Quedó buenísimo. Espero les haya gustado el video. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Denle like. Compartan. Y nos vemos en unos días con un nuevo video. ¡Gracias!